Nos encontramos en el registro Civil Agencia Pasaje para conocer cómo es el proceso de sedulación, conociendo que el día 20 de este mes se regresarán las elecciones adelantadas. Es por eso que observamos mucha gente en la parte interior buscando este documento tan importante para este proceso. Sin embargo, aquí en Pasaje trabajarán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas, mientras que el día sábado y domingo no hay disposiciones todavía aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, en la capital trabajarán el día sábado de 8 a 2 de la tarde y el domingo de 8 a las 12 del día. Eso es lo que está ya estipulado por este proceso para conseguir la sedulación. Vamos a ver la posibilidad de conversar con personas que... Muy buenas. ¿Vino a hacer algún trámite aquí en el registro Civil? Sí, para que es una sedula de mi hija. ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Lento o rápido? Súper lento. Falta más personal, solamente una sola persona que está sedulando. Yo creo que con la cantidad de gente, sí realmente falta más personal. Aparte que usted recibe, usted está haciendo este trámite, ¿la cédula no se la entrega el mismo día? Por supuesto que no. Me dice que cinco a una semana que le entregan la cédula, ¿no? Pero si es una persona adulta, nos cuenta el administrador que si usted hoy día entrega los datos aquí, al siguiente día ya le entregan solamente en este proceso que estamos de votaciones anticipadas. Bueno, realmente eso sí no lo podría decir, solamente lo que viene a hacer es de mi hija. Como es la primera vez que le iba a sacar la cédula, pues créeme que el trámite es muy tedioso, más por lo que son niños, no puede estar mucho tiempo allí. Una vuelta, otra vuelta y realmente es demasiado demorado. Muy amable, muchísimas gracias. A usted. Hemos escuchado criterios que es muy lento el proceso de esa duración aquí en Pasaje y la cantidad de usuarios que se encuentran en su interior creo que saldrán al mediodía o por la tarde porque no se interrumpe aquí los trabajos de la agencia Pasaje. Esto tenemos ya a indicarle a la ciudadanía que vengan hasta el día viernes y sábado y domingo en Machala para que ustedes puedan obtener la cédula para el proceso electoral. Con imágenes de Marlo Maradona, informó Luis Solano.